Gracias, señor rector. Buen día a los compañeros y compañeras integrantes de este consejo. Me parece importantísimo que en esta primera sesión extraordinaria estemos tratando justamente este tema. En tal sentido, acompaño las palabras de los compañeros y las compañeras que me antecedieron. En un primer lugar, lo que señalaba el vicerector, esta idea de pensar todo lo que afecta en relación a todo lo que significa como mundo, como universo, la universidad. En este caso hablamos de la Universidad de Buenos Aires, pero todo lo que tiene que ver con las universidades nacionales. Todo lo que hace a políticas de enseñanza, a políticas de investigación, a los desarrollos también en el área de extensión, que son uno de los ejes también centrales de hace más de un siglo. Por otro lado, también es importante señalar que han sido importantes las transformaciones. recién se hablaban de los estudiantes y las estudiantes. Es decir, también esa instancia de vulnerabilidad, cómo se han generado dispositivos de acompañamiento y muchos de esos están sostenidos también por los que son justamente el dinero que viene para ser utilizado en todo lo que tiene que ver con la posibilidad de tener programas de mejora, pero fundamentalmente también los gastos de funcionamiento están referidos, y esto es clave, lo señalaba también la decana Arias, están referidos al sostenimiento de nuestras facultades. Ah, ahí cuando uno se pone a pensar en áreas específicas como mantenimiento o seguridad o servicio, higiene y limpieza, todo lo que tiene que ver con los gastos que eso demanda. Pensemos que además nosotros tenemos, nuestras facultades, una cantidad enorme de edificios, muchos de los cuales son edificios patrimoniales, edificios que tienen un valor histórico. Tenemos museos, tenemos laboratorios, tenemos hospitales, hasta tenemos un sitio arqueológico. Es decir, es muy importante entender a dónde van esos gastos de funcionamiento. Es decir, si nosotros no cuidamos día a día, año a año, esos espacios, el deterioro es enorme. Entonces, digo, esto lo quiero remarcar fundamentalmente, esto hace que no puedan funcionar las facultades. Por otro lado, también decir que el sentido que tiene nuestra universidad y desde hace muchísimos años, como el resto de las universidades nacionales, son las políticas de investigación. Las políticas de investigación que se generan incluso de la instancia del claustro estudiantil, donde se convoca a partir de invitarlos a formar parte de los grupos de investigación, que es clave también para el desarrollo en el ámbito académico y en el ámbito de la docencia. También tenemos una cantidad importantísima de institutos de investigación, que también requieren gastos de funcionamiento. Y también requieren que existan justamente las becas para poder seguir desarrollando esas investigaciones. Tenemos que ir pensando cómo se forman las nuevas generaciones, porque son las que le van a dar sentido también en esta idea de futuro y desarrollo, también para pensar en una ciencia propia y todo el valor de la soberanía de la cual se estaba hablando. En ese sentido, me parece también importante plantearnos que debemos asumir un compromiso. Lo señalaba también el consejero Canacci, pero lo decía sobre todo el vicerrector, un compromiso de concientización hacia la comunidad. Y esto a veces me llama la atención y me provoca determinada sorpresa. Yo, en el mes de enero, que no estuve aquí en Buenos Aires, veía con determinada extrañeza, con determinado horror, diría, y con mucha vergüenza, cuando se le otorgaban 15 minutos a distintos referentes en el campo de la educación, en el campo de la investigación, en el campo de la cultura, para explicar el valor que tenía una investigación, el valor que tenía el CONICET, el valor que tenía pensar en una política patrimonial, en una política de memoria, de un Instituto Nacional de Cinematografía, de un Instituto Nacional de Teatro. Era muy terrible, porque eso forma parte de nuestra historia. Nosotros también estamos ocupando este espacio porque estamos atravesados por esas memorias y por todas esas instituciones. Y entonces me resulta muy terrible, pero no nos queda otra, que salir a concientizar sobre el valor que tiene la universidad pública y el valor que tiene la Universidad de Buenos Aires. Y qué significa formar parte de nuestras universidades nacionales. Es un trabajo, creo, que tenemos que tomarnos desde una militancia, desde cada uno de los claustros, de llevarlo a los espacios de nuestras facultades, pero también abrir esas puertas y llevarlos también a los barrios que nos rodean. Porque me parece que estamos atravesando una situación muy crítica y que quizás no supimos verla. Hay algo ahí que... Recuerdo una película y me lleva a una imagen de algún diálogo que tuve allá lejos cuando comenzaba como consejero superior desde mi lugar de decano, en un intercambio con Felipe, que es una película de Berman que se llama El huevo de la serpiente. Justamente El huevo de la serpiente, donde en una sociedad que había desarrollado mucho pensamiento crítico, muchas transformaciones en políticas de género, en términos culturales, en el desarrollo de pensarnos en una sociedad mejor, se estaba gestando El huevo de la serpiente. Y yo creo que tenemos el huevo de la serpiente. Entonces hay algo que tenemos que hacer y tenemos que batallar contra ese huevo de la serpiente. Y batallar significa que tenemos que trabajar tal vez como nunca, todos juntos y juntas. Y por eso me siento muy feliz que hoy lo estemos planteando en este consejo, donde no hay diferencias en cuanto a color político, porque hay algo que nos une, que es la defensa de la Universidad de Buenos Aires, que es la defensa de las universidades nacionales, que es la defensa del trabajo que realizan los trabajadores docentes, no docentes, investigadores, nuestros estudiantes también, y que esto es lo que nos tiene que dar la fuerza para no perder todo lo que hemos logrado a lo largo de los siglos, pero además, sobre todo, para mejorar muchísimo más esta situación. Así que, gracias a todos y a todas.